Tú dijiste, bien claro, liberamos la hipoteca, puedo a lo mejor tener acceso a comprar otra propiedad. Dependiendo de los gobiernos que vengan, ¿valdrá la pena invertir en más propiedades? Porque resulta que hay temor producto del tema del derecho a propiedad. A ver, yo lo que quiero transmitir es lo siguiente. La inversión en propiedades es buena siempre y cuando yo compre un buen precio. Cuando los precios están tan elevados, yo estoy tomando una deuda elevada. Déjame darte un ejemplo concreto porque la gente tiene que entenderlo. Me acuerdo que años atrás un departamento en Santiago Centro costaba 700 UF. En ese tiempo como, no sé, 14 millones de pesos. Un departamento que lo arrendaban sin lucas. Entonces, casi que me he rentado un 10% anual. Entonces, cuando yo compro barato, siempre es rentable y siempre conviene invertir. El problema es que ese mismo departamento hoy en día vale 2.500 UF. Entonces, estoy tomando una tremenda deuda. ¿Qué va a pasar? Los bancos ya no están dando plazo a 30 años o pueden venir y subir las tasas de interés. Puedo tener un crédito con tasa variable. Ojo, toda la gente revise su crédito hipotecario. Si tienes tasa variable, cambia la tasa fija. Urgente. Y la mejor forma de cambiar la tasa fija, ojalá tasa fija en peso, a través de un crédito de consumo. Si es que me agarra un alza para explicar a la gente, imagínate que tu dividendo pase de 200 lucas a 600 lucas. ¿Qué vas a hacer ahí? Estás liquidado. Y eso es por comprar caro. Entonces, la respuesta... Es que no te alcanza ni siquiera... No, no. El sueldo nunca va a subir eso. Claro. Me acuerdo que había una señora que tenía un campito, que pone frutillas acá en el camino de regreso. Me decía, oye, mi viviendo en todos estos años pasó de 90 lucas a 260 lucas. Estoy vuelta loca pagando viviendo. Entonces, lo que esa señora tiene que hacer... Tómese un crédito de consumo a 5 años, a 6 años, lo máximo que le den. Y eso es un peso. Y eso es lo importante. Y como hay inflación, le estoy ganando al banco. Claro. Y eso es lo que la gente no lo sabe. Entonces, tomo el crédito de consumo, prepago mi hipoteca, libero la hipoteca y dejé todos los meses el mismo monto. Ya, 250 lucas, pero ya no me va a subir a 350, a 450, a 500. ¿El alza de tasas no ha afectado mayormente los créditos en definitiva? A ver, el alza de tasas ha afectado mucho a los créditos. Hoy en día, un crédito hipotecario nuevo está en un F más 5. No, pero estamos hablando de consumo. No, los créditos de consumo no. Crédito de consumo, las tasas pueden estar altas, pero son tasas fijas. Lo que hay que entender es que el crédito de consumo, oye, voy a pagar 200 lucas mensuales, pero el próximo mes voy a pagar 200 lucas, y en un año voy a pagar 200 lucas, y en 5 años voy a pagar 200 lucas. Y como finalmente igual yo voy aumentando indirectamente mi ingreso, eso va bajando incluso la carga. Pero un crédito hipotecario en UF, con tasa variable, insisto, tengo el mismo dividido en 200 lucas, pero en un año más voy a pagar 300, y quizás en 5 años más estoy pagando 600 lucas. Porque si siguen subiendo las tasas como están subiendo, que es el riesgo que hay, la gente puede venir y pasar subiendo 200 lucas a 600 lucas. ¿Y qué pasa ahí? Oye, no puedo pagar. Ah, bueno, no puedo pagar, pásame la casa. Y lo que hace el banco es que la remata, y si tú tenías una deuda de 50 millones y la remata en 20 millones, quedas debiendo 30. Quedas debiendo 30. Entonces, imagínate, me quedé sin casa y con una deuda de 30 millones. Ese es el riesgo que vamos a vivir los próximos años. Por lo tanto, más allá de comprar o no, yo lo que digo a la gente, inviértase que compra a un buen precio. Oye, me compré un terrenito a un buen precio, puedo construir una cabañita a un buen precio, le puedo sacar rentabilidad, perfecto, eso está bien. No estoy diciendo que no compren, yo estoy diciendo que compren inteligente, compren un buen precio. Pero si no hay buenos precios, no compren.